Muy buenas a todos, Shailish y bienvenidos a el episodio número 5 de Pokémon Diamante Solo Run Y bueno, pues como siempre, vamos a hacer lo mismo de siempre Enseñamos aquí a nuestro moferno Ricardo que está en el mismo nivel Y pues nosotros bajamos para abajo que tenemos que ir al gimnasio de Ciudad Bento Stab A ver... Eh... De verdad que no hay nadie, ¿no? A ver que quieran, ardemean En mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder O sea, a mí hasta que me haya derrotado a los demás Te estaré esperando, empieza el rando y buena suerte Ah, ya se ponemos O a ver... Eh... Aquí venidios Vamos, que venidios en ningún lado, ¿no? Eh... Vale, Gardenia ha desaparecido O sea, tenemos que hacer lo del... Lo del Team Galaxy Sí, vamos a por esto Oh... ¿Tú quién eres? ¿Eso es una Pokédex? Entonces debes de estar ayudando al profesor Zerva ¿Cómo te llamas? Hmm... Hola, Chimmy Procuraré no olvidarme de ti Yo me llamo Cintia y... Al igual que tú, soy un creadora Últimamente, por curiosidad, he estado estudiando la mitología de Pokémon Aquí, en realidad tú está Verás la estatua de algún antiguo Pokémon Un circuito lógico extremadamente poderoso ¿Quién sabe? No te encuentras con alguno de carne y hueso viento de viajas con un Pokédex Toma, puede que esto te sea útil Vale... Sí ¿Te permitirás tener lugares que antes eran inaccesibles? O... ¿Y tal? ¿Targo de Tarnapkedex? ¿Que la salud te acompañe? Pues a ver... Eh... No sé dónde tengo que ir, ¿verdad? A ver... No sé dónde tengo que ir, ¿verdad? Bueno, pues... Supongo que tendremos que ir... Pues no... A ver... ¡Eh tú! Aparte de la estatua, el equipo Galaxy está llevando a cabo una... Una investigación oficial aquí Vamos, que tengo que ir... A ver... Vamos a enseñarle... Ha habido... Eh... El corte... No... El perro que ya lo tiene... Apto, perfecto... Vamos a entrar aquí... No puedo cortar el árbol... Entonces ahora supongo que sí podré ir al gimnasio, ¿no? Vamos a ver... Debería... A ver... Vamos para adentro... Y espero que... Un momento... Un momento... Ahora volvemos que voy a hacer una cosa... Un momento... Bueno, ya estamos aquí de vuelta... Que... Justo me han... Freído a mensajes... Y... A ver... ¿Qué cojones tengo que hacer, tío? A ver... A ver... De verdad... Me pone de los nervios... Esta gimnasio... ¿Esta tía qué hace aquí? No sé dónde tengo que ir, tío... A ver... Voy a hablar con el... Tío este del equipo Galaxy, tío... Eh, tú... Sí, tú... Esto... Parece fuerte... Olvídalo... No vaya a ser que... Es muy largo... Que en todo caso... Tengo que entrar aquí... Pero... Si no me dejan... Parece que... Puedes cortar este árbol... Pues necesitaré la medalla... No recuerdo... ¿Tiene que venir aquí? Oh... Fíjate cómo se alza el monte Corona... ¡Esa impresión quiero dar yo! A ver... Tengo miedo... Vamos con el ultrapuño... ¡Hala! Vamos con el amago... Vale... ¡Pollas! ¡Hazgo así fuera! ¡Venga! ¡Veo el 27 ya! Pues no... No lo cambiamos... Vamos con el ultrapuño... El ultrapuño... Y fuera... ¡Hala! ¡Hasta Mapper! Supongo que será por aquí... No me lo digo yo... Pues no... ¿Ves por aquí? ¡Oh! ¿Y por dónde tengo que ir? No tengo ni idea de dónde tengo que ir... La verdad... A ver... Voy a entrar en esta casa... Es que ahora mismo no me acuerdo qué tengo que hacer... Eh... Eh... Lo aquí no es... Que... Tendrá que dejar... O usar corte... O entrar... Una de dos... Eh... Pues vamos aquí a... Por el feliz de... La... El kit... De... Explorador... ¡Si! Soy... ¡El primero que se ha adentrado en el subsuelo... De... Para escapar túneles! Puede llamarme a un rai topo... Es como me conoce todo el mundo... Dear un regalo... A ver después de un uso... Aquí tienes un kit explorador Cuando lo uses, te llevará automáticamente a los túneles del subsuelo Un mundo es un terreno muy distinto Podrás hacer un poco de todo Déjame que te cueste cómo convertirte en una shell de la espeleología Te atreves con el reto No, gracias No apetece A ver, puedo entrar de aquí, a ver Vale, no está ¿Dónde tengo que ir? Me estoy poniendo nervioso A ver Este tío tiene pinta de la pelota Bueno, tengo idea de lo que lo he oído Vamos a seguir buscando Y si para él no encuentro nada Pues lo busco No, gracias A ver ¿Y aquí? Aquí nadie ¿Entonces dónde tengo que ir? Vamos por aquí entonces Jimmy ¡Qué tiempo sin verte! Seguro que te he cogido por sorpresa Y te vas a preguntar por quién soy Pues soy el padre de Maya Y también colaboro con el profesor Serval He venido desde muy lejos para llevar esta petición del profesor Cuatro Pokémon has encontrado ya, Jimmy ¡Vaya, vayas! ¿Ya has visto desde sí Pokémon? Enhorabuena El profesor Serval se va a alegrar muchísimo Toma, esto es para ti Vamos a repartir experiencia Vale, ahí Ah, amigo Pues ya tengo el repartir experiencia A ver A ver, le he enseñado correr Necesita ganar una nueva medalla ¿Pero cómo la voy a ganar si no me dejan? Manda cuyón Manda cuyón, sí Manda cuyón A ver Pues vamos al gimnasio Venga Pero no esté Esta Gardenia la voy a dar de hostia A ver tú, gilipollas ¿Veis quién está, hija de puta? A ver Voy a ver qué tengo que hacer Y ahora volvemos Vale Lo que pasa es que soy verdaderamente imbezo Porque he entrado aquí Pero el gilipollas este no me dice nada El dueño de la tienda será del edificio del equipo Lash Y todavía no ha venido Me pregunto por qué tardará tanto Y ahora Ya está Gardenia Que manda huevos, eh No sé a dónde cojones te habrán metido Verás Es que como ahora no hay a nadie Mira eso Vale ¿En serio, tío? A ver, Gardenia ¿Estás tocando los huevos? Un momento Madre mía Es que soy imbécil Es que soy imbécil Voy a encontrar cuatro mierda de entrenadores A ver Este es uno Mira, aquí hay uno Estoy imbécil ¿Cómo me has encontrado? Lechemos pues A ver ¡No! Rueda fuego Fuera Un Roselia Venga, fuera Más por culo Una menos Todo el siguiente entrenador está más debajo Pasados a los costruzos Yo no sabía que tenía que hacer esto El poco más de tiempo planta Puedes realizar ataques especiales Muy potentes No agarrarás fácilmente ¿Estás segura? Un value Actuas Un value Y un Roselia Seguro Ah, pues no Otro value Nada, venga Ala Bueno He estado bien Una pista sobre la siguiente entrenadora Está escondida atrás Escondida atrás Tres árboles Suerte A ver Voy al gimnasio de mierda Pues esta antes no estaba Supongo que Aun intentando Claro Me ha dado las flores No quiero escultarse Oh, un corre Ala, fuera Uy Asignó el 28 500 pesares de espera Juntos con otros plantas de flores Mira, es que ni ya, claro Es que no va a quitar ni vida ¡Me has reencontrado! Será un placer combatir contigo Ay, mira, tía En Roselia Vamos con Asquash Y fuera Vámonos y mato No, pero Bueno Oye, solo te queda nuestra líder Vamos Prova sin miedo Por fin estás aquí Pedazo de gilipollas Gardenia Que eres tonta Una fotico Eh ¿Qué pasa? Sí que me has hecho esperar Soy Gardeña La líder del gimnasio Debe tu estima Esto de tipo planta Desde que te vi Supongo que conseguirías llegar hasta mí No ten mi corazónada Desprendes cierta hora de triunfo Seguro que nos vamos a divertir Damos caso al combate Hombre Claro que te he hecho esperar Porque eres una gilipollas Y no me acuerdo de cómo va a tu gimnasio Puta Eres más tonta Las piedras A ver un Cherubi Ni el 19 Vamos a controlar el juego Fuera el Cherubi Y se acabó el peligro A ver Ahora un Cherubi Vamos a seguir Seguimos luchando Ahora vamos a hacer Un redafogo Claro Y ahora viene un Crosserade Ala Cherubi fuera Otro menos Un Roserade Debe seguir luchando Y bueno Pues ok Esto no ha acabado todavía Vamos a comprar el juego Y al afuera Y al afuera Y uff Casi nivel 29 Increíble Es sensacional Por fin Gardenia Lo de problemas Que me has dado Creo que ya te lo he dicho Pero lo reitero Eres muy fuerte Supongo que te habrá costado lo suyo Aunque tu equipo Pokémon llegará a tanto En mi opinión Es el muestre de tu cariño y entrega Y el reconocimiento de tu esfuerzo Aquí tienes tu premio Gardenia la ha entregado a Chibi la medalla Bosque Ahora que tienes la medalla Bosque Podrás utilizar la máquina oculta corte cuando lo estés combatiendo Como ya tienes dos medallas de gimnasio Los Pokémon recibidos En el interior campeonato de Venezuela Hasta el nivel 30 Tengo algo más para ti Un regalo de mi parte Eh... ¿Y qué es? Y el bala Me lo imaginaba Es uno de mis favoritos Cuanto mayor sea el rival Gardenia causará A la gardenia Hasta luego Vale ya podemos ir a por el Team Galaxy A ver Vamos a curar Eh... ¿Qué pasa, Joy? Hace ya bastante que no nos vemos Un día o así Bueno Y muchas gracias, eh Vamos ahora al edificio del Team Galaxy A ver Ah, putos carteles Vamos a cortarlo Y... Entramos Este mundo no nos interesa Tenemos la vista puesta más allá Te doy la bienvenida a las instalaciones del Equipo Galaxy ¿Venías a ganar tres Pokémon? No Pues sal de nuestra prioridad O quieres que empleemos la fuerza con el dueño de la tinta de bicis Venga Estamos reuniendo Pokémon por una misión sombrinete ¿Qué te prometas? No lo siento Pero el Equipo Galaxy Me acepta niños como miembro La verdad es que estos combates Tendría que... Hacerlos solo De uno en uno Porque no quiero a Bidoth aquí, ¿no? Pero me quita experiencia A ver, o un circuito Fuera, circuito Eh, eh Tiene que mirar los pasos No, gracias No, no, no. No prende el tormento. A ver, rueda fuego. Y... Un glameo. Vamos con ultra puño. Y corte. Fuera. Perfecto, muchas gracias. Venga, hasta luego. Uy, que degenero. Buenas. Muchas gracias. Nos encanta que la gente venga a ver a sus Pokémon. Ahora tenemos un Warpair. Un Pajón Asquaz. Un Shinkoon. ¡A la hora, Shinkoon! ¡A la hora, Shinkoon! ¡Hala, perfecto! Un Zubat. ¡Vamos con Rela Fogo! ¡Perfecto, muchas gracias! ¡Venga, adiós! Eh, tú también luchas, ¿no? Nuestra misión nos lleva a cabo Un especialista, sin preguntar Todo por el nuevo orden mundial al que nos llevaron nuestro líder A ver, un calabra Vamos a comprar a fuego Y fuera calabra Oh, tú eres... No sé No, Mercurio, no ¿Jupiter? ¿Eh? ¿Querías algo? La verdad es que no sé ni por qué pregunto Pretenden liberar a los Pokémon como si los fueras a conseguir Oh Ceres Yo no sé cómo la otra era Venus Vamos, a ver Un Zobat Vamos a pasar rapidito el combate A la rueda a fuego Se les tuncan A otro ultrapuño Otro ultrapuño Otro ultrapuño Y otro ultrapuño Y otro ultrapuño Nada, muchas gracias Vaya, nos lo has puesto difícil, eh Pero no importa Hemos terminado las investigaciones sobre la estatua Y con ella ha canalizado la energía del valle eólico Así que aquí no nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder ha estudiado la mitología Pokémon Y con el poder de los Pokémon míticos Podría reinar en sí no Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos La ultima vez que te lo advertimos He recuperado a mi Clefairy Y todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron que venía del espacio Y que por eso debía dárselo Aún no sé de dónde sacaron esa idea Desde luego Estarían en otra órbita Menos mal que ya se han ido Muchísimas gracias por todo Ahora no puedo agradecértelo como es debido Pero pásate luego por mi tienda Ah, no sé pronunciar, tío Ahora se ha ido todo el mundo En esta de la generación No se me muere el Pokémon, ¿no? Que yo sepa, ¿no? A ver Vamos para adentro ¿Qué tal, enfermera Joy? Cúrame, anda, porfa Si puedes, claro A ver Vamos a la tienda de bicis Que nos lo han pedido Pepe Botella O algo de eso Eh, tío ¿Me regalas una bici? Gracias por rescatarme Acepta esta bici como muestra de agradecimiento Es el último modelo Es el último modelo Quédatela, por favor Muchas gracias, tío ¿Cómo es un modelo nuevo? Teneré el manual de instrucciones Vamos a ponerla en objetos clave A ver Eh Bolsa No Eh, aquí, perfecto Y aquí Cambia, ¿no? Sí Ah, vale Tengo tiempo del carril de bicis Oh, por el carril de bicis Y Eh, mi bici Ah, bueno Oh Hola ¿Se lo estás pasando bien? Un estarabia Vamos con ascuas Y fuera Nivel 30 Perfecto Eh Eh Me he sudado Me he pegado Me siento genial Luchemos Vale, a ver Tiene un sims Vamos con ascuas Y fuera Y me da que en el próximo episodio Dentro de poquito Ya tenemos un inferno Eh, tú Mira por dónde vas ¿Me estás buscando bronca? Esto lo tuve para sacar el conto O algo Ultra puño Uh, no, afuera Vamos con ascuas Venga Adiós, bonita Ala Tú tienes una bici Yo también Tiene el Pokémon Y yo también Joder Qué inteligente eres Joder Tiene Starley Vamos con ascuas Y fuera Un bonita Vamos con ultra puño Vale, siempre se queda eso Coño Ala Eh, no Mira, claro Que quiero luchar contra este ¿Tu bici es de esos Que tienen marchas? Déjame ver Cómo te manejas con ella Pues mejor que tú Chaval Te reviento Ahora se ha cargado Ah, no Un Staravia Vamos con ruedafogo Tengo impuesto Un PS Ay, de verdad Eh Una bici Solo te llevará Hasta donde Llega tu energía A ver Zubat Os Donas tuas Muchas gracias Zubat Vamos a luchar con esta Que es la penúltima Vamos a luchar con todos Ya que estamos Y ya lo dejamos Venga Nivel 31 Otro Sinks Me encanta mi bici Pero no sé Me da muy bien Hacer a las ruedas A ver Pikachu Vamos con Asquash Nada Fuera Perfecto Vamos para abajo Y lo vamos a dejar aquí Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Se agradece Poned el video en vuestra lista De reproducción favorita Para verlo todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos Con otro capítulo mañana De Pokémon Diamante Solo Run Suscribiros Si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en Shinies Y hasta entonces Adiós Shinies ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!